Muchas gracias, Presidente. Quiero mandarle un saludo a todos los maestros y maestras que acompañan esta tarde a esta votación. En primer lugar, quiero, Presidente, solicitarle que me incorpore a esta votación, ya que no pude votar, Presidente. Y también a los colegas que están ahí. En segundo lugar, Presidente, quiero decirle que esto es algo. Esto es algo de lo que se ha solicitado en la Comisión de Cultura y Educación. Su servidor ha presentado un proyecto que los maestros y maestras, cuando se jubilen, no pasen al Seguro Social. Un colega lo acaba de decir, es que ellos no debieron venir a la Asamblea Legislativa para pedir un derecho adquirido. ¿Cómo es posible que los maestros, después de que dan toda una vida en una aula, toda su juventud, tienen que mandarlos al Seguro Social a un sistema desconocido para ellos, a un sistema que nunca han cotizado? Es bien difícil tener incentivado al maestro para que pueda dar buena educación en un centro escolar con estas condiciones. Este es un decreto transitorio. Ojalá que en los próximos meses, o entre estos dos años que faltan, podamos dejar, no un decreto transitorio, no que una ley estable, que cuando el maestro se jubile, no tenga que irse al Seguro Social, no que tiene que quedarse en bienestar magisterial. Eso es lo que tiene que hacer, estar en bienestar magisterial, porque aquí está solo por dos años. Déjenme decirles de que el Partido de Concertación Nacional, el compañero Francisco Merino y mi persona, estamos en esa comisión. Y que este es uno de los decretos de veras que nos da alegría poder apoyar, que nos da mucha felicidad poder aprobar. Ahí hay una pieza en esa comisión, hay una pieza ahí, que ojalá que en los próximos meses, y lo repito, lo hagamos ley y que los maestros ya no tengan que irse al Seguro Social. Que su salud sea atendida en bienestar magisterial. Eso es lo que anhelamos y lo que anhelo como diputado. Y es lo que los maestros y maestras están solicitando a nivel nacional. Siente que, compañero diputado presidente, quiero pedirle que me adhiera a la votación y que incorpore a todo el grupo del Partido de Concertación Nacional también, presidente. Muchas gracias y tienen el apoyo de nosotros. Gracias.